Oye, ¿alguna vez te agarraste a madrazos con alguien? ¿Te has agarrado a madrazos con alguien? Sí, yo creo que más en la secundaria y en la prepa. Ajá, cuenta alguna épica. Es que no sé, o sea, por ejemplo, en la secundaria yo recuerdo muchas veces que a mí me hacen mucho blink. Ajá. Entonces me agarraban mucho de bajada y todo, y hubo una vez que, que este... Que pues nos peleamos, pero eran peleas de secundaria, o sea, peleas... O sea, peleas chidas de se agarrase la bolita y madrazos. Ajá, o sea, pero no pasaba de ahí. Ah, no, sí, 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 o sea, algo de... Pero fue tan... Hace mucho tiempo que ya ni me acuerdo cómo fue exactamente. O sea, sí recuerdo que me he peleado, obviamente, con mis hermanos, con... No, las hermanos no cuentan. Ajá, pero las hermanos no cuentan, ¿no? Pero secundaria preparatoria, pues... ¡Circulito! Pelea, pelea, y ya... Dos, tres golpes y ya, y mueren, ¿no? Ok, y después siguen siendo compas, porque pues así era en la secundaria, ¿no? No, es decir, la vez que sí me peleé fue con alguien que no era mi compa. O sea, creo que fue por algo que él hizo en contra de un compa mío, o que nos estaba haciendo, o algo así. Un maldocillo por ahí, y ya. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Gracias.